Otros arrestos de agentes de la Policía Estatal en operativo permanente Nogales realizaron en la colonia Chulavista, logrando recuperar una camioneta modelo 2017, una Dodge con reporte de robo el pasado 10 de junio. Era conducida en esos momentos por un hombre identificado como Pedro, asegurado de inmediato para las indagatorias correspondientes al no poder comprobar la procedencia legal del vehículo.